Dentro de la impecable tendencia bajista de fondo o primaria, en los últimos días los títulos de Sabadell se están comportando bastante mejor que la media del mercado y del sector. A la vista del gráfico semanal, el precio cotiza ligeramente por encima de la parte superior del canal bajista y sobre todo y más importante por encima de la resistencia, ahora soporte, del euro. En teoría, lo que tenemos delante es un potencial doble suelo semanal con objetivo de subida, si la figura se terminara cumpliendo, hace la zona los aproximadamente 1,20. Sería bueno, por lo tanto, que la zona del euro se respetara en todo momento en periodo semanal para que de alguna manera el título no deteriore algún aspecto técnico de corto plazo que presenta. En el medio y largo plazo sigue siendo impecablemente bajista.